Hola, Dios les bendiga. Es un honor estar aquí. Quiero agradecer al Presidente y a toda la Junta Directiva por invitarme. Mi esposa y yo hemos estado en Nicaragua. Esto es nuestro quinto viaje aquí. Mi nombre es Daniel Burry. Mi esposa y yo tenemos un ministerio llamado Consumado Es. Hemos viajado en todo Nicaragua, presentando el Evangelio de Cristo y entregando una Biblia. Hasta el día de hoy hemos entregado más de 80,000 Biblias a pastores en todo Nicaragua y en todo Centroamérica. Esta Biblia viene del hermano Jimmy Swagger. Es una Biblia de estudio. ¿Cuántos recuerdan al Evangelista Jimmy Swagger? Él estuvo aquí en los 80's. Y él estaba predicando en la Plaza Revolución. Y mucha gente llegó al conocimiento del Señor Jesús. Él ama a Nicaragua. Él tiene grandes memorias de Nicaragua. Y esta Biblia es un regalo del Evangelista Jimmy Swagger. Y de la cadena de televisión SBN. Para los pastores. Y para ustedes el día de hoy. Queremos que tengan una Biblia gratuita. Que nos enseñe la palabra de Dios. Y nos señala a la cruz de Cristo. La Biblia es la historia del hombre. Su pecado cuando él pecó en el jardín. Y Dios redime al hombre. Por enviar a Jesús. Dios es el creador de todas las cosas. Y puso a Adán en un mundo perfecto. Y le dijo que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y que el día que comiera del árbol moriría. Muchos saben la historia que él comió del árbol. Y el pecado entró en el mundo. Y sus hijos ahora nacen pecadores. Y sus hijos ahora nacen pecadores. Los hijos de ellos. Y sus hijos de ellos. Y hasta nosotros. Y hasta nosotros. Todos nacimos pecadores. Y caímos de la gloria de Dios. Y ese pecado nos separa de Dios. Así que no estoy aquí para hablar de religión. Estoy hablando del plan de Dios. En la Biblia. Que nos enseña. Que no hay ninguno bueno. No, no uno. Ninguno. We all need a savior. Todos necesitamos un salvador. El Espíritu Santo vino sobre la Virgen. Si Jesús hubiera nacido de un Padre terrenal. Hubiese tenido pecado también. Pero el Espíritu Santo vino sobre la Virgen. Y ella concibió. Así que Jesús nació perfecto. Para ser el sacrificio que Dios demandaría por el pecado. Él dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. La Biblia dice. Que todos los que recibieron a Cristo. Para ellos dio el derecho de ser los hijos del Dios. La Biblia dice que todos quienes le reciben. Les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Aquellos que invocan su nombre. No es algo automático. Ir a una iglesia no nos salva de nuestro pecado. No podemos ser una buena persona y de esa manera llegar al cielo. Sin would have to be paid for. El pecado tenía que ser pagado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero el don de Dios. Usted no paga por un don. Usted no paga por un don. Solo lo recibe. El don de Dios. Es vida eterna. A través de Jesús el Señor. 1 John 5 says. Primero de Juan dice que sabemos que tenemos la vida eterna porque esta vida se encuentra en Jesús. Jesús hizo su parte en la cruz. No man took his life. Nadie le quitó la vida. Él la dio gratuitamente. Él la dio gratuitamente. Él pudo bajarse de la cruz. Pero se quedó allí. Y él derramó su sangre. Por usted. Y por mí. Y por todos aquellos que creen en él. El profeta Isaías dice, venid y estemos a cuenta. Aunque nuestros pecados sean como escarlata. Pueden ser blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí. Pueden ser puros y blancos. Pero necesitamos hacer algo. Necesitamos quitar la fe de nosotros mismos. Quitar la fe en la religión. Y poner nuestra fe solo. En el sacrificio del Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que crea en él. No perezca. Pero tenga la vida eterna. Así que he venido a darle esta Biblia. Un regalo de parte del hermano Jimmy Swagger. Pero también vengo a preguntarle. Usted tiene una muy importante posición. Tuvimos el grande honor y privilegio de visitar al presidente Daniel Ortega. Y oramos con él. Y oramos con él. Y él recibió a Jesucristo. Y él quiere lo mismo para usted. Y Dios quiere lo mismo para usted. Así que quiero preguntarle. Si yo puedo orar junto con usted. Para recibir a Jesús. Esto lo hará que su posición aquí. Con mucho más sabiduría. Porque Dios ahora lo va a dirigir. Si confiamos en el Señor. Con todo nuestro corazón. Él dirigerá nuestro camino. Así que usted tiene una posición muy importante. Y usted necesita a Dios. Que le ayude a tomar las decisiones correctas. Le voy a pedir de favor que incline su rostro. Y cierre sus ojos delante de Dios. Y por favor ore junto conmigo. Si usted quiere recibir a Cristo. Diga Padre en el cielo. ¿Puede decirlo en voz alta, por favor? I come to you. Vengo a ti. In the name of Jesus. I'm sorry for my sin. And the things I've done. But I believe. That Jesus is your son. And I believe. That he died on the cross. Que el murió en la cruz. For my sin. With my mouth. I confess Jesus Christ. As my Lord. And my Savior. And I will live for you. Y viviré por ti. All the days of my life. Thank you Father. Thank you Jesus. Amen. Amen. And amen. Can you give the Lord a hand clap of praise? Can you give the Lord a hand clap of praise? Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. We would like to present this Bible. Quisiéramos presentarle la Biblia. To the board. A la junta directiva. And then they will be handing them out to the rest of the assembly. Y le van a dar una Biblia. Le van a hacer llegar a una Biblia a sus manos. And I would tell you. Y déjeme decirle. Read the whole Bible. Lea la Biblia completa. But maybe begin in the book of Romans. Pero quizá empiece leyendo el libro de Romanos. Romans will teach you a lot. Romanos le va a enseñar mucho. About the sin nature. Habla de la naturaleza pecaminosa. The real problem of man. El verdadero problema del hombre. And the answer. Y la respuesta. For sin. Para el pecado. Jesucristo. And him crucified. God bless you. Dios le bendiga. And thank you. Y le agradezco. We're praying for your country. Estamos orando por su país. And right now I pray, Lord. Y ahora voy a orar. Oro, Señor. To give these people that you've put in this position. Que les des a cada persona que has puesto en esta posición. Give them wisdom. Dale sabiduría. Give them discernment. Dale discernment. Let them know your will for their lives. Que ellos conozcan tu voluntad para sus vidas. And for the, your will for the country of Nicaragua. Y tu voluntad para el pueblo de Nicaragua. Bless them, Lord. Bendíceles, Señor. Give them favor in your sight. Dale favor delante de ti. You are the one that sets up people in position. Tú eres quien pones a la gente en cargo. They're really serving you. Que realmente te sirvan a ti. Let them do it with all their heart. Y que lo hagan con todo su corazón. And guide them. Guíales. And we pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. And amen. Amen. Hallelujah. God bless you. Dios le bendiga. God bless you. 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 God bless you.